MISIÓN SECUNDARIA Bueno, no tengo ni puta idea. Lo que sí que no hice es ir a la siguiente región, así que a partir de lo... El boss anterior no me suena que lo hubiera hecho y lo ir a la siguiente región 100% que no lo he hecho, así que ahora sí que empieza el blind run de verdad. Lo único que... No sé si hacer las misiones secundarias o que le fallamos a ir a la siguiente región. Dije que íbamos a ir más o menos rápido. Completaré, me jode, no completar 100% los juegos, ya lo sabéis. Pero... Eso está suficientemente grande para que se lea, yo creo. Así que me voy a callar. Ahora no sé quién es Isida porque no me acuerdo de... Los putos nombres. Posible escenita. Me voy a apartar un poco. Y ahora leo el puto chat y demás. No, no pinta bien esa puta mierda. Umibosu, esto me suena de Power. Creo que sí que llegué a cambiar de región y me quedé precisamente en esta misión, la del Umibosu. Ese, el Umibosu me suena que era el boss de esta, de la siguiente pantalla o algo así, pero no llegué a pelear contra él. Igualmente sí que me suena, creo que de haberlo visto en el canal de Power. ¡Que atras nuevas del barco a la puta mierda! Espero, solo espero que después de esto me dejen cambiar... Me dejen volver a la... Irse a la de antes por si quiero hacer las misiones secundarias. Como me jodan en el barco, GG. Vale, no lo va a joder del todo. Ah... Digo, espero que me dejen cambiar de región cuando yo quiera, ¿sí no estoy jodido? Ni siquiera tú serás capaz de vencerlo Bueno, ya ponemos eso Vale, o sea que el barco está suficientemente entero como para llegar Pero no me dejaron volver Hiraoka y Yorikatsu O sea, más nombres Hasta que el barco se recuerdo, no se puede recuperar el plan Mori Nos hablan del clan Mori A ver, ¿qué clanes recuerdo yo? Joder, me salía como cuatro o cinco Se me han ido el clan Chosu Que era de los imperialistas, me parece Sí Joder, no me acuerdo ya Su puta madre Vamos a ver esto Ahora veo el clip, a ver de qué mierda es Hostia, yo quiero el Pokémon ese, tío Y llevo el gorrito ese, mierda Le tenía que haber vestido mejor al William, tío Ah, aunque el gorro que me lleva el compañero tampoco Es el que se les va a ver Alguien me dejó Son el que me da O sea, es el que me dice Soy un monstruo O sea, es el que me da El es el que me dice O sea, es el que me dice Por favor, si me dice Es un monstruo Me dice Si me dice Cuero Me dicen Me dice Ok, tiene pinta de que me van a dejar puto jugar ya Vale, o sea, me han metido un montón de nombres nuevos que tengo que asimilar Tendré que reverme los replays para recordar todo Vale, las misiones principales son estas Tengo una secundaria que me da texto del antiguo cuenco de agua Yo cae fragmentos, cojonudo Vamos a lo principal Me alegro de teneros aquí, me llamo Hiroi Kikawa, más putos nombres Jefe de la prevenencia de Isumo Por desgracia el líder del clan Mori no ha podido venir, pero yo se atenderé en su lugar Demonios y monstruos han invadido la mina de plata de Iwami Ginshan Por lo que no podemos trabajar en ella La plata es un bien preciado para el clan Mori y no aguantaremos mucho más en esta situación Seranjin He oído que sois experto en repeler demonios Puedo pediros que nos ayudéis con este asunto Claro, porque como en todo RPG Yo soluciono los problemas de todo el puto mundo Porque sí Región de Chugoku Cojonudo Y este se llama Hiroi Kikawa Vamos a leer, a ver el buen clip A ver el buen clip que no me fui a una puta mierda Vendetta Sekai Sexy, ah, sexy Había leído Sekai, Dios A ver el Vendetta Sexy Ah, bueno Creo que es la primera vez que lo he hecho, ¿no? ¿Rafa? ¿Rafa? Mi vida Mmm, ok, ya lo veré luego y ya si se lo borro, aunque voy a seguir haciéndolo, así que su puta madre A ver, sí, buen clip, no sé qué, nadie más tenía que verlo Dame coño que es un clip suyo Ah, ¿el qué, el qué, el qué? En las normas pone que clips del propio stream sí que se pueden sin permiso y sin nada Así que tú siéntate libre de subirlo Y aparte, no tiene que darte permite el Tyrex Está habilitado para que se puedan poner los estos No hace falta que te ponga el exclamación permit Que de hecho debería limitarlo para eso, pero como no siempre está el Tyrex, no... O sea, lo tengo abierto para todo el mundo Igualmente al que ponga algo que no es, le puto baneo Ah, vale... ¿Los tendrás que bautizar en plan Japón número 1, Japón número 2? El puto Jhin en YouTube Pues igual sí, porque su puta madre A ver, eh, estoy, o sea, yo estoy más o menos familiarizado con esto y tal Pero no sé por qué me cuesta un puto montón ahora mismo los putos nombres Así que este es el Japón número 25 o 26 Puta madre, vamos a empezar la puta misión porque ya llevo media hora puto hablando Y no se ha visto una puta mierda Ah, cojonodón Iwami Ginshan es la mina de plata más grande de todo Japón Su excelente plata ostenta un gran valor tanto dentro como fuera del país Esto ha hecho que se convierta en principal objetivo de otros señores de la guerra Motivo por el que su entrada, su salida y sus cámaras internas se mantienen en alto secreto Con el paso del tiempo, el clan Mori ha redoblado sus esfuerzos y ha seguido acabando hasta sus profundidades Puta madre, al menos me dan algo que leer mientras estamos en una pantalla de carga Mayo de 1600, milagre de plata de Iwami Ginshan, provincia de Iwami Y una caja Ya podrían haber sido en vez de antídotos y jorokodama O sea, bombitas y antídotos Igual un poco revelador de lo que pueda haber por aquí Ah, como decía, ya podrían haber sido elixires Y no veo suficientes kodamas aquí Eso me indica que en cada región vamos a tener que pillar un montonazo de kodamas Me extrañaba un monton que pusieran En plan, creo que eran cero de diez en cada una de estas Y que hubiéramos cogido tantos en la primera región No, son cinco kodamas de cada tipo Y tenemos cero, aunque yo estoy viendo un kodama de justo De los del gorrito de espadachín, de armas Pero no nos dan la medición de kodama de armas Bueno, que le fallan, da igual Ah, vale, caminos, caminos Escalera rota, o sea que obviamente por aquí no De hecho esto es la entrada a la puta mina Caminos, ¿derecha o izquierda? Y esto es... Buscar Parece que este dispositivo permite que el aire circule Ah, estamos en una mina Y un dispositivo para que el aire circule Ah... Filtro verde de fondo por ahí O sea, puto gas venenoso de la hostia Y... Puto... Este sitio está lleno de una neblina venenosa Debemos encontrar un modo de despejarla con los ventiladores esos chungos Ah, cojonudo Tenemos yokai por un lado Objeto por el otro Y objeto detrás del yokai Escalera hacia abajo Tenemos cinco o seis putos caminos O sea, ya empezamos mal Niebla venenosa por aquí Que no sé... Cuánto aguantaré vivo Pero aquí no hay O sí Sí que hay ¿Qué cojones? Su puta madre Ah... Vale Me llena un indicador arriba a la izquierda de veneno Pero... No he visto que me quita la vida De todas formas no vamos a ir por aquí A ver... Eh... El perro... Hostia, no... No me había cambiado el perro Que lo quería ver Sí, no es verdad Llevo al Daibawashi Pillé al... No... A Isonade creo No, Isonade era el del principio Me dan Isonade, Kato Creo que era Y Daibawashi Yo pillé al Fuseushi Este, el toro este de mierda Que no lo he llegado a probar Y al Raiken Ah... Guau, es que todo esto No estoy familiarizado con... Con las estadísticas además Las estadísticas que me da con arma viva Mejora... Este es el que me da un ataque que mejora De hecho, el Daibawashi Pero al principio me ponía como que mejoraba la evasión Protección de espíritu 20% Reducción de aquí en evasión 15% Este me da 200... Más 200 de vida Y 20% de protección de espíritu Resistencia de la... A carreras O sea que me permite correr más O no tiene una puta idea Supongo que me reducirá menos la stamina cuando corro Y en arma viva me sube un 5% Indicador de la merita A más Eso no sé lo que coño es O sea, a menos si el Daibawashi a más Ah, no tengo ni puta idea Viento, tierra, rayo De atributo Tiempo de utilidad 19,8 19,17,2 El Daibawashi es el que menos dura Supongo que eso es la utilidad Del arma viva Podería 1350, 18630 El Daibawashi es el más débil En el arma viva Lo único que acción, recuperación C más C más D A más Es el que mejor estadísticas da de ahí Salvo de tenacidad Que a saber Es que no tengo ni puta idea Vamos a poner al Raiken Porque me lo ha pedido Aquí el Jin Pero no tengo ni puta idea De cuál va mejor Porque no tengo ni puta idea De los juegos Supongo que cuando me lo pase una vez O algo así Y me vaya enterando de más O vaya investigando un poco O viendo algún vídeo Sabré lo que hay El caso es que hay objetillos Hay duelos por ahí abajo Hay puto gas venenoso Y hay puto jokais Vamos a ir por este camino Vamos a coger todo Vale, ok Cómo no Tenía que haberlo sabido De hecho Coño, podía haber subido directamente El veneno Al cabo de un rato Sí que me empieza a quitar Puta vida Menos mal que Y por eso me han dado los antidotes Al principio Menos mal que Que tengo putos antidotes Estaba claro que era una puta trampa O sea El único camino relativamente Factible Es este de aquí Vale, vamos a Pillar esta puta mierda Antidote monstruo Qué mal No creía que la polución De la extracción Se habría extendido tanto Debo poner en marcha El ventilador de inmediato Ahí nos dice El espíritu del puto muerto Que o usa los ventiladores O está jodido Básicamente Igual No mierda Tu puta madre Mejor que hay una jala aquí Iba a decir Igual puedo nipearlo Y cuando he ido A tirar del arco Que de hecho Tengo que haber recargado Balas en Al haber acabado No me jodas No No he recargado flechas Entre misión y misión Se supone que tenía En el banco En el banco En la caja O como se llame Algunas Así que vamos a cambiar El arco largo Por a ver si tengo Balas de mosquete Porque como Haya sin flechas Y sin mosquete Las cosas a distancia Me van a Este es el que va Perdón Tomar por culo De mosquete Tampoco tengo Las gasté todas En el este anterior Juraría que había pillado Un montón Y que las tenía en la caja Pero bueno Que fue Vamos a ir cuerpo a cuerpo A full entonces Vale Debo encontrar los ventiladores Para limpiar el aire Y poder bajar A los siguientes cosos Aunque este supongo Que limpia el de arriba No el de abajo Limpia todos los niveles De hecho creo que Se que está limpiando El de abajo Cojón No no Se ha tomado por culo Esto es el otro lado De mierda De la cosa rota Y había limpiado El aire de abajo Así que de hecho Puedo aprovechar Para pillar todos los objetos De abajo Estoy gilipollas Aquí debería hacer Como Porque Tiene pinta de que Va a ser misión De las que voy a palmar Y está volviendo El puto gas No Está limpio todavía Pero es que Sigue habiendo como Ah vale Es solo de eso Decía Iba Tiene pinta de que Va a ser misión Jodida como Sabía yo que estaba Brillando eso Como un kodama Y si que ha vuelto El puto gas O sea que va por tiempo La mierda Su puta madre Donde está la escalera Donde está la puta escalera Macho Aquí Ah va No me había dado cuenta Me tenía que retirar un De la puta vida Ah Los ventiladores Estos van por puto tiempo O sea no los activas una vez Y se quedan para siempre Ah Tengo que hacer el combate Este Y que estoy diciendo Esas extrañas piedras Son peligrosas Si te acercas demasiado Te vengan al instante O sea que esa Piedra Claro Yo había visto el veneno Salir de esa piedra Entonces No era un indicador Como de que se me estaba Acabando el tiempo Sino que de De la piedra Siempre es el veneno Igualmente va Por tiempo el puto ventilador Porque de hecho No está funcionando Se había llenado todo De puto gas Eso es importante Tengo que hacer el combate De abajo Y no sé que estaba diciendo Antes de esa puto mierda Que iba a investigar Por abajo O algo así A tomar por culo Vamos a pillar esto Rápido Aunque la piedra me Puto envenena Igualmente puede estar cerca Piedra espiritual Flecha Y combate Y hay que hacerlo Puto rápido Su puta madre Me ha matado de dos Tengo que esperar He intentado pegarle una Irme hacia atrás rápido Con guardia baja Pero No es la rentable Tengo que Hacerlo de siempre Esperar a Reservar de almacén El Seager Se suma de almacén Diecisiete Puta madre No estoy gastando Mucha población Últimamente Así que cojono Tenemos ahí al Raikiri Eso como se llama El Raizin Creo que se llama No me acuerdo Como se llama Vamos a quitar el puto veneno Se me había olvidado Que reaparecen los putos enemigos No me digas que he muerto Ya Vale no Veneno Aquí todo te puto Envenena o que Vale Vamos a Activar el puto ventilador Voy para abajo Y leo un poquito El chat Que hace mil años Fueron a un puto Leo y se me había olvidado De esa jota de ahí Y al coreguilla Este también Ah tu puta casa Es un normal Hijo de puta Eso tampoco Los había visto Pero no están agregados Tarismán De señal Y sal Vale vamos a matar A este Vamos a hacer el What Hijo de tu Me ha tirado la piedra Y me ha bajado Creo que ya que estoy Debería esperar A que se Acabara el tiempo Y Pero no Creo que me da tiempo A pillar el Rising Y a O el Como coño Se llama Vale es que Hay más enemigos Voy a tener que Activar otra vez El ventilador Seguramente Pero va Me la voy a jugar No de hecho ya Tenía que haber Activado el puto Ventilador Fuck ¿Dónde están las putas Esas caras macho? Aquí Su puta madre Creía que tenía Tiempo de sobra Al final voy a gastar Más curación Que lo he dicho Ah ya me acuerdo De lo que estaba Hablando antes Voy a tener que hacer Como en la misión Del genoema Dime que estoy Matando con veneno Al Este Trucazo Trucazo de la hostia Cojonudo Lo he hecho Completamente a posta Esa mierda Lo que decía Como en el genoema Intentar encontrar La ruta Directa hacia el boss Porque como tenga Que estar jugando Con la mierda Bueno De hecho me voy a morir Si no juego Con las mierdas Estas Pero Me han dado 22 de honor Y le he matado De una forma Cero honorable Al coleguilla Yo ahí No daría honor Pero bueno El caso es eso Está diciendo Que tendría que hacer Como con el genoema Para salir detrás De todos los enemigos Y encontrar el puto boss Pero es que voy a ir Envenenado todo el rato Entonces Aquí no voy a poder Hacer La técnica del corredor De maratón De sudar Ulla Y pasármelo Corriendo No tengo puta Esta mina Acabar por culo Vale Vamos a pillar Toda la mierda Que me den antídotos Tres antídotos Y que me den También elixires Que estoy gastando Montando Ah Los muertos Vuelven a moverse Que alguien te dé Un descanso A sus putas almas Vale Vemos Un ventilador Un enemigo Gas abajo Objetillo Escalera Enemigo A trampa 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 No trampa No trampa Pero camino largo Con objeto Y enemigo También O sea Área bastante grande Para explorar Saber cual es el camino Bueno Voy a explorar La de atrás Porque parece Que esto es What ¿Quién me ha visto? No me ha visto nadie No me jodas Ah Y no tengo ya Putas flechas No quiero gastar el cañón Pero tampoco quiero pelear Contra gente Vale Que lo follan Vamos a leer un poco Un poco el puto chat Que hace mil años Que estoy sudando Polla Buen clip No se que Lo voy a pasar todo el rato Que sigo con el curro Hele con el game Muchas gracias por pasarte loco Piedra caca Bueno mira El lado bueno Fue rápido El que fue rápido Ah Pierdo el puto O sea Como leo Tarda el puto chat Se me va la puta cabeza Ah Creo que morí antes No What Casi me muero yo solo El combate con Sin honor Habéis dicho No tengo ni putera Tu muerte fue rápida No recuerdo cuándo What Piedra Cabrón Ah no Metí a Calle Kudamas No piedras Tengo el cerebro hoy frito Gente No me lo tengas en cuenta Como todos los días Pero bueno Eso ha sido rápido Eso sí que ha sido rápido Tiramos de ventilador Super cutre Y supongo tendré Un tiempo muy limitado Para explorar Toda la parte de abajo En cuanto se va el gas Así que Vamos a intentar Pillar todos los objetillos Y A ver cuál es el puto camino Lo malo es que esto Parece camino principal La salida Lo he conseguido Al menos estoy a sal Y se murió Y No Vi el otro Camino que tenía Por detrás Tu puta madre Cuenco de aguja Yokai De agua Yokai Que no se lo que es Cordón de cuero Y mercenario Cote Guantes Yokai A romperle el cuerno Voy a gastar un cañonazo Me da igual todo Cojonudos Y gilipollas Pues te matamos Con guardia alta Y a Ahí está Cuerno roto Lo que mola De la nodacha En guardia alta Con este ataque Es que le rompes el cuerno Igual a los Yokai No hace falta Gastar munición Y ya vuelve el puto gas Porque estaba haciendo Gilipollas A ver por donde coño Subo yo Ahora que no he visto Ninguna escalera Por aquí Vale Aquí tenemos un ventilador Y El principio Hemos vuelto Al puto principio Pero por el camino A la izquierda Oh Entiendo Ok Vale O sea que por la derecha Llegamos a la parte de arriba Donde podemos activar El ventilador Y por la izquierda Llegamos a El principio Que si encuentro Una escalera Por aquí Podría Sudar de toda esta puta zona Y pasar rápidamente Que bueno Tampoco hay que hacer mucho Por aquí Fuck Vale Me lo fue ya Una coleguilla Este Ah Cuando pediste Pasar rápido Ah Os juro que tengo Hoy el cerebro En la puta Mierda Sé que estaba hablando De eso Pero no tengo Ni puta idea Cuando el stream Del gino Enma Que palmé Varias veces rápido O justo ahora Es que no recuerdo La última que moría Aquí Casi me hubiera rentado Más encontrar La escalera Por el otro lado Lo he dicho Hoy estoy Especialmente What 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 Qué cojones Hoy estoy especialmente Gilipollas No Ah Gilipollas No tengo Puto Cero bro Se van a notar Un montón En Stark Luego Que no voy a recordar Ni un puto Villorder Ni un puto Forgate Voy a recordar Pero bueno Aquí como Estoy de chill Matando cosas Como Bueno De hecho Es que parece Suena puto flipado Pero los juegos En plan Este juego Es puto difícil Vale Como los souls Me quería investigar Este camino Antes que no lo hice Ah Pero comparados Con Stark 2 Todos son fáciles O sea Que me relajo Con Con Neo Es como Vale Descender al puto Gas No me conviene Y un duelo De honor Ahí Picando piedra Y posible trampa Necesito una llave A que si A que si Oh Se abre por el otro lado No podía saberlo yo Que no me iban a dejar Abrir la puta puerta Como no Tiene pinta Atajo super bueno Y aquí habrá Nada Probablemente nada Dos callecos Vamos a ser un antito O sea que he venido aquí Para absolutamente nada Pero eso tiene pinta De ser de Atajo super bueno Para más adelante Puto veneno O sea que el único camino Era por el que estábamos yendo Vamos a matar al coleguilla Que te follen Toma pum Muerto Activamos esto Y no dura una puta mierda El ventilador Porque de hecho Claro con la malnivela Va a cuerda El hijo de puta Así que Tenemos que explorar esto Rápidamente Creo que me estaba dejando Un objeto por atrás Y seguro que aquí Hay un montón de Kodamas Y putas mierdas Que No podremos coger Porque Tengo que romperle el cuerno Eso es Estoy gastando más curación Que su puta madre No debería Consumir tanto Porque Ya que He conseguido juntar Unas cuantas No me daría puta gracia Necesito una escalera Ya Ya está volviendo el veneno Y no he encontrado Ninguna puta escalera No me daría que voy a tener Que repetir la Vale Otro objetivo por ahí Que ya cogeré Necesito una escalera Aquí En este nivel No me debería afectar Vamos a matar a este No me debería afectar El veneno de abajo En teoría Otra puta piedra Macho Quiero Elixir Vale Y estoy En Ya sé donde estoy Vale O sea Podemos subir por esa zona Activamos esto otra vez Cojo todos los Que tampoco tengo Por qué coger todos los Lo que necesito encontrar Es el camino principal Así que Como dije En la esta del Del Ginoema Soy de completar Todos los juegos Al cien por cien Pero en Neo Como Quiero también pasarme En Neo 2 Y tampoco quiero Tardar demasiado Lo exploraré al cien por cien Para que no sea Tampoco tan aburrido Yo explorando cada pixel Del puto mapa Lo exploraré al cien por cien Fuera de stream Para Porque me gusta Dejarlo todo Hecho y todo sabido Ahí hay el gatillo Lo malo es que se va a activar El gas dentro de poco Pero hay escaleras Para subir Y eso está Medio sospechoso Tiene que haber Absolutamente nada Claro que sí No me da tiempo Hacer este combate Voy a buscar Aquí la escalera Y ya tengo al gato Me voy yendo a la puta puerta Como siempre Luego después le hago Le hago caso un rato Ahí arriba hay un yokai Tengo que encontrar Y eso es un kodama Creo que eso es un kodama Ahí arriba Sí es un kodama Ah pues Tengo que coger ese kodama Tengo que encontrar Otra escalera Hacia esa zona Supongo que al fondo A la derecha Tiene que haber otra escalera Vamos a volver a activar Esto Ah y tengo que encontrar El camino principal Aunque no lo investigue todo Como lo he dicho Como en la pantalla Del ginoema Le dan por culo Porque tengo que avanzar Por aquí creo que no he llegado A ir Y hay otro puto ventilador Dos caminos Izquierda y derecha Por la izquierda Solo hay un objetillo Y ese bolo Está medio sospechoso Pero no hay nada Ok Piedra espiritual Cojón Tengo que gastar Todas las piedras espirituales Para subir niveles Vale Nueva zona Escaleras arriba Yokais abajo Esto tiene pinta De ser el camino principal Y por este camino Se me acaba de desconectar El mando Porque la guía Se ha roto del todo La puta guía Vale Ahí más o menos Espero que me aguante Al menos para No Se me ha quedado en la mano La puta guía De metal que le hice Vale Pues se me va a ir apagando El mando Probablemente Lo voy a intentar coger Pero va a ser jodido Y a ver si luego Me pongo con el soldador Otro rato Y consigo hacerlo mejor Porque era bastante Frágil la soldadura Que hice Espero que no se me está apagando Todo el rato Vale Tengo que limpiar El veneno de abajo Para poder avanzar por aquí Esto tiene pinta De cambio principal O sea Tengo escaleras arriba Escaleras abajo Y este puto ventilador No me quita lo de ahí Así que parece que Lo único que puedo hacer Es Escaleras arriba Ahí está sonando A murciélagos Murciélagos De los que nos tiraban En la misión del genoma Así que aquí va a haber Trampa Y ahí hay murciélagos Va a haber trampa De estas de hijo de puta Me cuesta apuntar Con Tengo que tener un dedo Controlando el cable Para que no se mueva Y no se me apague Y me va a costar Hacer cosas como Pulsar L2 Para apuntar Y demás Necesito ventilador Para matar al yokai De abajo Al de arriba Y ahí hay otro yokai Y necesito espacio Para pelear contra esto Porque lleva hacha Vale Lo he hecho bien Le he roto el cuerno de uno Perfecto Me podría haber complicado Este yokai El combate aquí Porque no iba a poder Hibab Sin caer mal vacío Y demás Tira Bolitas El hijo de puta este Vale Necesito ventilador Necesito ventilador Desde ahí no puedo llegar Hay un yokai ahí Que se activará Cuando lleguemos Por proximidad Y está la puerta Que se abre por el otro lado Atajo descubierto Así que vamos a poder Avanzar hasta aquí Sin hacer todo el puto camino Lo cual está Muy de puta madre Y recuerdo exactamente Cómo llegar hasta ahí Así que guay Esto Bastante avance Por ahí Creo que existe el ventilador Coño De hecho el ventilador Está en mis putas Necesito el rato Pero tenemos que matar Al yokai antes Esto está medio sospechoso Tenemos escaleras Hacia abajo Aquí no hay nada Y aquí podemos bajar Porque no hay veneno En ese puto nivel Parece O si No si que hay Y hay Creo que hay un yokai Y un objeto Vamos a hacer primero Lo del puto ventilador Por algo rompo Todas las putas cajas Tenemos un Kodama Aquí Puta madre Y este Kodama Es el de armaduras El menos útil Pero bueno Yo que sé Son Esta Os lo he dicho Antes que se oye Murciélagos Y ya he aprendido En este juego Que cuando se oye Murciélagos Hay trampas Murciélagos ¿Qué ha pasado aquí? Será mejor Que se lo diga El jefe ahora mismo Pues no llego A decirse El jefe Está muerto Si me tiro por aquí ¿Puedo activar el ventilador? Sí Pero no puedo volver a subir Así que voy a mirar primero Por aquí por la izquierda Y por aquí por la izquierda Tenemos cajita Y he ido muy despreocupado A coger la cajita Sin ver si había una trampa Me siento el joven samurai Que nos da un punto en Indutsu Que ya lo veremos más adelante Y un combate de estos de honor Que lo voy a hacer Aunque quizá Soy gilipollas Totalmente Menos mal que he abierto El puto atajo Así que no voy a tardarlo Mucho sin llegar hasta aquí Pero bueno A ver, a ver ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo va a haber Retroredando agua en esta zona? Vale Te voy a ir bien loco Muchas gracias por pasarte Por aquí por YouTube A ver Cuando has dicho Que iba a ser un combate rápido Ahora Ah, contra Vale, vale Ahora sí que he caído Contra el de abajo ¿No? Que me mató En dos putas hostias Vale Ahora sí que Mi puta neurona Conectado con la otra puta neurona Y He recordado lo que puto he dicho Era el camino este Por la derecha To do What the fuck Ah El No, vale Era por aquí ¿Puedo esquivar a todos estos? Sí Y era por aquí Y aquí estaba el atajo Así que no voy a tardar mucho Gracias a que conseguí abrir Esta puta puerta El jokai ese Le van a dar Era por aquí Sí Era por aquí Cojonado No me acuerdo de la trampa de murciélagos Ahora Y fui por Fui por aquí El atajo es la clave Y aquí tengo al ray Como se llame Vale Vamos a Pegarnos contra este otra vez Que no me mató él Me mató Yo mismo Es demasiado estrecho Para pelear contra el pavo este Encima tiene lanza Que son los que más me gustan Los de la lanza Y se me olvida también Que en este juego Se puede bloquear Yo siempre esquivo Siempre En todos los RPGs Me pasa lo mismo Intento Jugar Vale Ok, vale O sea Te me calmas Hijo de puta Joder Menos mal que he recuperado Las putas almas Pero soy puta madre Vale Vale Bueno A ver Si Igual Iba a decir Igual no saltamos ese combate Pero nada Me ha tocado apoyar Ahora le voy a hacer Si o si 100% A ver Gilipollas Os apartáis Tengo trabajo pendiente Aquí con el colega Lo bueno es eso Que gracias al puto atajo Y ahora me aprendí El camino al 100% No tengo que estar ahí Mareando Como filipollas Nunca me acuerdo Ahora de los murciélagos El otro no me persigue Vale A ver Coleguita Intento número 3 La primera ha sido culpa mía La segunda Pues yo que se Y si le tiro al puto vacío Eh No, no, no Te calmas Te calmas Te calmas Sorry por intentar Guarrearte He guarreado a tu compañero Pero Contigo va a ser honorable O no Si te puedo tirar De tiro Gilipollas Tu puta madre What the fuck No tengo estamina Te follen Ay Tu puta madre Más débil que Joder Tu puta madre 22 de honor Ah Casi me caigo otra vez Ah Y esto era solo Para esa cosa Así que Vamos a tener que activar El puto mentirador Regresé Pues regresaste justo Para verme morir Patéticamente Tres veces Ah Si Por bloquearlo De hecho Me bajó a la estamina Y luego me empezó a meter Hijo de puta Tenemos una puerta Por ahí Y otro combate Estos de honor Que me voy a puto morir Fijo Menos mal que tengo El puto What the fuck Por fijar el objetivo He intentado puto fijar el objetivo Y me he caído Porque me ha cambiado La cámara del sitio Lo malo es que What Hijo de tu puta madre Espera Estoy envenenado Y casi muerto Que me estoy curando Ah Le voy a matar sin honor También a ese Pero no lo he hecho Aposta La otra vez tampoco Le he hecho aposta Necesito una puta escalera Y esa escalera Estar Hijos de Vale ¿Se ha muerto ya el colega? Está todo envenenado Pobrecito Mira Ya que no tenemos honor Voy a gastar una bala Y le voy a Poner fin a su sufrimiento Que te follen Y quiero los objetillos Has conseguido 23 de honor No deberían haberme dado nada Porque está al segundo Al segundo que le No estaba viendo El contador de veneno Casi me muero Hubiera sido Clipazo esa mierda Menos mal que lo he visto Eso Es al segundo que le mato Por puto veneno A ver Tú Boom Hostia No le he roto el cuerno Te follen Hijo de puta No vas a venir con Yokai A mí Ah Tú Toma bolsa Hijo de puta Vale Siguiente Yo estaba activando Putos ventiladores Para no Pillar asma Aquí con el Coronita de mierda Así que Pero me faltaba Un puto yokai Este lo recuerdo De la primera misión Ok ¿Qué coño le pasa? What? Ah Ok Vale Sí Menos mal que abrí El puto atajo Ah Qué mala forma De usar El tanegasima No tengo ni puta idea De qué es esa mierda Loco A mí me hablas en castellano Y eso que yo soy un puto Freaky enfermo Pero ahora mismo No sé No tengo ni puta idea De qué es eso Loco Vamos a usar el atajo ¿A que no sabes decir atajo En Japón? Ahora me dice Sotokata Que es como Bueno Es como lo pronuncia En shortcut En japonés Pero bueno En fin Yo que sé Al rifle Tanegasima Se dice rifle Yo que sé Yo cuando le suelgo Decir UT Digo Ah eso es disparar Y poco más Se me olvidan Los putos murciélagos Esos de mierda Vale Lo bueno es que No estamos perdiendo La puta Amrita La mala es que Te follen Oh No le he quitado nada Ah Vale No se le puede pegar El puto arquero De la izquierda Es el que me está jodiendo Me estoy quemando No se Ah A ver Arquero Que te Follen Hijo de puta ¿Cuántas veces he dicho Que te follen ya? Ah 8 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 El puto fuego Vale Iba a decir que le follen Otras Joder con el que le follen No quiero Se ve que no me gusta Que en el moneticio Lo piden eso en Youtube Ah me suda la polla un poco Para 2 céntimos A ver A ver A ver Porque esa puerta está cerrada Y yo no puedo estar desperdiciando Tiempo de ventilador Así que No me queda puto cañón En serio tampoco Lo he gastado Ah mira Pero he recuperado el rifle Dame tu cuerno Tu puta madre Vamos a esperar a No puedo reactivarlo ¿No? Pues vamos a leer el chat Mientras tengo que reactivar esto Chúpate esa 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 arcabuz Que es una especie de rifle Si Un arcabuz es lo que es Chicamichi Joder Vaya puto el nombre Yo que se No se japo Ni puta idea A ver Puto ventilador Te acabas ya o como Que boca mas sucia Ah No voy a contar anécdotas Pero Con razón Ah En fin Hay mucha Pescadilla en mal estado Digamos Ah Si No me jodas Que tenía La puta Me la he explicado En toda la boquita Por hablar de coños En mal estado Su puta madre Ah Si pudiera pasar rápidamente Explorar todo Pero claro Hay puto veneno Y tenemos que hacer las cosas Por orden No puede ser como En la Que ya lo he dicho Cuatro veces En la puta pantrilla De Ginovemba En la que decía Jaja Enemigos Que os follan a todos Ok Vamos a estar Un buen Puto rato Aquí Lo que tiene No conocer el Puto mapa Así que El que me venga De probará Pues es muy Puto fácil Te follan Hijo puta Te baneo Ah Murciélagos Que no se Te olviden Los putos Murciélagos Eso es Ahora El Ah No está el yokai Pero no está Mi puto perro Está ahí Mi puto perro Cojonudo Al menos no está el yokai De arriba Pero van a estar los de abajo Pillamos perro Así que no perdemos a nosita El yokai Le van a dar por culo Yo quiero puto investigar Voy a sudar polla Lo que me dure Piedra Que me envenena Y me va a envenenar O una puta piedra Le he hecho Yo quiero saber Por donde se continúa Esta puerta Estaba cerrada Por el otro lado O no Cerrada directamente Vale Tengo que volver A coger la escala Y volver a activar El puto ventilador Porque ya estoy Más puto envenenado Que su puta madre Y estaba por aquí Antídoto Para adentro He venido Creo que con 10 Antídotos Y tengo 16 Ahora 15 O sea que Joder Voy a tener que matar Al pavo este Y me voy a quedar Sin Quederle Le vamos a matar Con No le he roto El cuerno Y casi no esquivo Y la hayakudamas Hijo de tu puta Le vamos a matar Primero a este Las bombitas De los cojones Toca pelotas Cabrón Tus muertos Te envenenas O bueno Te mato directamente A morciélagos Pillar el perro O sea No vengo de muerte Vale Había subido Para volver a activar El puto ventilador Que 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 Tu Puta madre Ah Tu puta casa Subnormal Yo he estado Investigando la parte De abajo Para ver Por donde cojan Sabía que continuar Y tiene pinta Que es por ahí Que lo acabo de ver Desde arriba Tus muertos Otro día Te mato Cabrón Había un ojetillo Por ahí abajo No tiene pinta Ah Sospechoso No hay coda más Esta vez Espera ¿Me están pegando? No Ah No me digas que he hecho Esto solo para un puto objeto Me he pasado toda la vida Escondiéndome en la oscuridad Me encantaría ver el sol Una sola vez Antes de morir Llave de la mina central Entra de la puerta Que está cerrada Iba a decir He venido solo para un puto objeto Pero no Era el puto objeto Cojonudo Puta madre No No voy a caer en esa No Ya La primera vez me pillo por sorpresa Esta vez ya no Ya He aprendido de esa estrategia No, no vale De hecho igual lo quito Porque como me lo canjeo Otra persona diferente Igual da lío Pero no Ya he aprendido No cuela Vale que estoy Más tonto de lo normal hoy Porque estoy más tonto de lo normal Pero no Esa no cuela dos veces No, no, no Sé que lo has hecho con tu mejor intención Pero no Yo que sé Igual me puedes colar un El típico ¿Cómo se llama? El Saluda a mi prima Se llama Esther Colero O el Ana Boweles O algo así Pero no El soy puto no Cuela Pillamos un puto santuario O sea que guardamos todo el putísimo avance Lo cual está de puta Y de que tengo yo 43k de Ah De haber matado un boss en el capítulo anterior Y no haber subido de puto nivel Tenemos 43k de puto Amrita Y para subir de nivel necesito 7000 Y se me está ocurriendo Que como He cogido Más piedras Que su puta madre Podemos A Joderme Toda la puta experiencia de juego Que en realidad no Porque si me las ando Por algo supongo Y usarla Ah Tampoco es tanto Son 100 de anterra por 18 Serían 18000 Y tengo No, no es tanto Vale, no es tanto Menos mal Porque si no rompería el juego Con las piedras que he ido cogiendo A lo largo de la historia Y eso que me he ido saltando No, 1800 What? No sé multiplicar Espera, ¿qué he hecho? He usado una He usado la 18 A ver 18% Sería 10% Son 1800 No 18 No son Cortad eso Bueno Tengo que hacer Corta eso Si no vas a cortar No voy a hacer edición Que lo follen Lo malo es que me van a chapar Por el culo Al principio Pero lo dan por culo 500 de anterra No sé multiplicar Mucha Sí Mucha Pues yo creía que iba A puto Subir 25 niveles Aquí De la hostia 5000 de amrita Pa' dentro Y solo tengo una de esas Tengo algo más Hay tu guapo 20.000 de amrita Ahora seguro que esto sirve Para algo más Que no sea para Conseguir amrita Pero como no lo sé Seguro que sirve para algo más Y la estoy jodiendo Y todos los mechones Y demás Para sumar puntos De ninjutsu Miau Gato Cabrón Debería A puto Utilizarlos Pero eso Será entre streams Porque voy a tardar un montón En elegir Los posibles habilidades Que pueda elegir En leérmelo todo Y demás Lo que sí que puedo hacer Ahora que lo he visto Son los títulos de prestigio Tengo 9 puntos de prestigio Agio Y puedo elegir Potenciaciones Esto tardo poco Porque son 4 opciones Nada más Mejorar suerte Contra el reino de los jokais Y aumentar tu resistencia Frente a la polución Y la contaminación Del reino de los jokais Está guay Más vida O más potencia de magia Omnio Todavía no he visto Nada de magia Omnio Así que Ni puta idea Vida es para pussies Pero es mi primer run O sea que puedo ser pussie Pero Sí Me daría lo de Los puntos en vida Porque es que me matan De dos hostias Suerte No tengo ni puta idea De hacer que sea más fácil Encontrar los coterror Me puta mierda Supongo Y la resistencia Polución y contaminación Para esta pantalla Me sirve Sería vida O reino de los jokais Vamos a darle vida Porque Tengo la excusa De que es mi primera partida Y puedo ser pussie Pero no me hace Puta gracia tampoco No me voy a subir Mucha la vida De hecho Vale Ahora reino de los jokais Combate Combate cuerpo a cuerpo Ambrita ganada Directo Reducción de daños elementales Igual está bien Reducción de daños elementales Para dentro Ambrita ganada Otra vez Claro que sí Duración de armas vivas Teniendo en cuenta Que se usa muy poco Me renta esto Me chetaría Contra las bosses Dale para dentro Supongo ¿Por qué no? Daño en combate Contra Para dentro Todo lo que sea potencial Daño bien Vida Ya es demasiado pussie Reino de los jokais Para dentro Reducción de daños elementales Vale Cojonudo Puta madre Punto 2 de prestigio Aguió 0 Puntos de prestigio Un guión Oro ganado No sé para qué sirve el oro todavía Supongo que para hacer cosas En la herrería Y esa mierda Pero tengo más oro Que es un puta madre No lo he gastado desde el principio Así que Ya veré si me lo subo Contra romper Más uno Aumenta de resistencia Afecta ataques A que los rivales rompan tu guardia Esto se ve bien Potencia de ninjutsu Todavía no he visto casi nada De ninjutsu Pero supongo estaré bien Aumenta de la potencia De la técnica de ninjutsu Podríamos ponerlo Pero ni puta idea Recién de daño Que ha ido Puta mierda Ahora contrarromper Para dentro Efecto de visita En recuperación de vida Más curación Perfecto Puta madre Indice de aparición de objetos Si es pasivo Está guay Ki Es mi resistencia Mi estamina Puta madre Indice de aparición de objetos Todavía más Cojonudo Puntos de prestigio Un guio cero Puntos de prestigio A guio cero Bien Puta madre Y ahora tenemos 82.104 de puta Merita Para gastármelo En subirme la puta Fuerza 8 putos niveles Más 14 de fuerza Más Va Tomar por culo No Todavía no sé muy bien Como va esto Pero la fuerza Me sube el poder De la nodachi Y le dan por culo Vamos a ver Porque hemos cogido Algunos kodamas Y ya podemos elegir Una bendición kodama Así que Tenemos del oráculo Más amrita ganada O del sanador Para no tener que estar Farmeando putos elixires Así que voy a recibir Menos amrita Pero si me caen Más elixires Renta Puto renta Esa mierda Piedra espiritual Y Ventilador Esto se parece al Ah no Vale No Si acabamos de abrir Este cejo Ok Hemos avanzado Porque hemos encontrado El siguiente santuario Por lo que he visto Hasta ahora Todas las misiones Son dos santuarios El del principio Uno más Y luego boss O sea que Fuck Mal sitio Para esquivar Una ruedita Estas Tu puta madre Menos mal Menos mal que aquí Hay ventilador Y menos mal que Tengo Antídotos de puto Sobra Y menos mal que Tenía curaciones En el banco Ah He vuelto a decir eso No No me jodas Los ocho días Diarios Ah Es que hablo Mierda Hablo tanto Que en algún momento Me tengo que puto trabar Yo que se O trabar O decir alguna cosa Puta mierda Ah Vale Tengo que volver arriba Porque aparte Para matar a ese yokai Quiero ver todos los putos caminos Y a ver Por cuál me conviene Por cuál me conviene más ir O cuál es puto secundario O voy a puto Para el mismo No puedo esquivar aquí Tío Es que no Fuck Me envenena O me pega Me envenena Ok Ah Voy a gastar los santitos Más rápido Que su puta madre No me hace mucha gracia A ver Coleguita Que mueres Cabronazo Hijo de puta Y tú Me estás durando Es que me he quitado Toda la puta vida Pues nada Vamos a gastar Todas las putas curaciones Del puto mundo No conozco Al puto yokai Este de mierda Y Está poniendo difícil Necesito camino Si tiene pinta De que este es uno bueno Si me tiro ahí Puedo Me la voy a jugar Porque me puede la curiosidad Y ahí hay un agujero De la hostia Eso es muerte directa Me puede la curiosidad De este camino Y sé que se me ha olvidado Si continúo por el camino Principal Que parece este Así que espero Que haya una escalera O un ventilador Veneno No tenía que haber hecho esto Voy a intentar Coger el objeto Ya que estoy Pero voy a gastar Un montón de curación Solo por puta curiosidad Antídoto Voy a gastar Todos los antídotos También Y no parece que hubiera Un Kodama Vale Ha merecido la pena Más o menos Hay un montón De objetos Por ahí abajo Tendría que limpiar Un montón De gas Vale Ahí tengo la escalera Pero ahí tengo La escalera Del puto gas Parece que va a haber Que investigar Igualmente por abajo Mira Mientras activo esto Me muero Gastar más antídotos Que su puta madre Y solo me quedan Dos curaciones Como esté el boss Cerca Voy a ir sin Putas curaciones Al boss Vamos a investigar Por abajo Ya que tenemos Limpio de gas Otro Kodama Y este parece Camino principal Y ahí hay escaleras Hacia arriba Voy a probar Primero por abajo Antes de que Se me acabe el tiempo Y luego subiré Por esas escaleras Este debe ser El castigo Por coger Esas extrañas piedras ¿Por qué no nos limitamos A extraer plata? Se lo están Minando Amrita aquí Este objeto Tiene que ser bueno Me la voy a jugar Ven el invocador Que no se lo que es Pero el morado Así que tiene que ser bueno Yo que hay otro objeto A ver si me da tiempo A cogerlo Antes de que De una tío Joder Su puta madre Vale Nunca sabré Lo que hay ahí Y tengo que recuperar Mi Amrita Del puto cadáver Si no me acuerdo Del puto Camino al 100% Me tiré por Me tiré por el atajo De arriba Me va a salir otra vez El puto yokai ruedo Esta puerta Nunca llegué a abrirla Pero tenía la llave No Desde el otro lado Vale Ok Ok Tengo que Esquivar No voy a pelear Contra el pavo Este otra vez Me hizo gastar demasiado Y ahora que tengo Los 8 elixires Tengo que activar esto Y tengo que encontrar Continué por aquí Y me tiré por Por donde el chokai Al fondo Por el agujero Y seguí el camino De la Derecha O del fondo Esto no estoy seguro Seguí este camino Porque vi la escalera Y dije por abajo Y está aquí a la derecha Detrás del yokai Ahora bien No me da tiempo No me da tiempo A coger el objeto Si no mato al yokai Y está lleno De puto veneno En la zona Así que voy a ir a A la escalera A tomar El combate de honor ese Tampoco lo haré Necesito encontrar El camino Al boss Y pasarme la puta misión Voy a tener que abrir La puerta Esa Squad Kodama Al menos me sirve Para ver el Kodama Pero voy a Estoy muerto aquí Derecha Izquierda Objetillo Si puedo coger Antes de que venga El colega Antídotos Bueno Está bien Para esta misión Aquí otra salida Lleva el veneno Por el otro lado Tiene que ser por la derecha Cofre y yokai gordo Con puerta Y esa es el La puerta se abre Por el otro lado La de antes Pero hay que matar al yokai Vamos a romperle Mierda El cuerno Vamos a romper No le he roto el cuerno Y no tengo esta mina Fuck No tengo esta mina Y estoy pisando Reino yokai Así que no la he recuperado Tengo que hacer un pulso De aquí Tomar Su puta madre Y no he abierto el atajo Ese era el puto atajo Me he puesto nerviosa Si consigo matar a este Volver a atigar rápido Matar a este yokai Abrir el atajo Me ahorro un montón De caminos Para las siguientes ¿Qué pasa Deku? Muy buenas loco Pasa tío Vale vamos a A ver si lo hago rápido otra vez ¿Por dónde fui? Vale Era esta puerta tío Que no parece tanto O si Igual si que es atajo Vale me tiré por aquí Active el puto ventilador En lo que dura el ventilador Fui por donde Por ahí Hasta el yokai Camino a la derecha Subir a escaleras A ver si me lo aprendo De una tío Aunque parece que El camino de la derecha Subió a escaleras Mierda ¿Cuál camino de la derecha? Por aquí no era ¿Cuál camino de la derecha? Era por aquí ¿En estas escaleras seguro? Creo que sí Pero viene desde otro lado Sí que viene por aquí Ahí había rueda trampa Y yokai Ahí está Raijin Bueno Raijin No me acuerdo como se llama Mierda Pero he atraído al yokai este A ver si puedo matarlo Sin atraer al otro Que creo que le he agregado Vale Vale le he dejado sin He atraído al otro Fuck Vale Uno menos Estoy sin 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 No sé que tengo detrás mía Así que espero que no haya nada Cuerno roto Me están tirando Calla Kodamas Hijo de tu puta madre Con las bolitas de los cojones Vale Raijin Putas bolitas de los cojones Tus muertos No tengo esta mina ¿Qué? 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 Me he metido en la arena El boss de espaldas Sin saber dónde está Y sin abrir el atajo Pues tu puta madre Ahora no solo no sé dónde está el boss Si me mata Porque me he metido de espaldas Sé más o menos dónde está Dónde el yokai Encima Con el puto veneno abajo ¿Qué coño es eso? Gran ciencias Vale Está claro que tengo que activar los ventiladores O si no me puto muero No he leído lo que ha dicho el espíritu Vale Si sube puedo pelear con él aquí Malo que What Y temeré en la de una Le he cortado una parte Se parece al delis De hecho le he cortado partes Pegado como un camión El colega Y yo no le he quitado Prácticamente nada Es más rápido que ya Vale Vale ahí se ha quedado Quieto Se ha dado la puta vuelta Estoy envenenado No me da tiempo No tengo suficientes No tengo suficientes jugaciones Para hacer un combate Contra Es que no le he quitado nada Voy a tirar de píldora Vale Desde aquí podría Gira la puta cabeza Y dispara Mierda Me ha malgastado la píldora No puedo activar el ventilador Desde aquí Me voy a comer veneno Si o si Si quiero activar el ventilador ¿O qué? Espíritu ha dicho Woo Porque eso Dios que malo Eso no Espíritu dijo Que te vas a morir Espíritu dijo Que no lo leí Pero seguramente Tu Hijo de puta Tus muertes ¿Cómo has quedado eso? No tengo suficientes jugaciones He gastado ya 5 Y no le he quitado una puta basura Hijo de puta madre Ok Tengo a saber Cuenta amrita en ese cadáver Este boss Ok Tiene que haber alguna técnica Para matarlo No lo conozco Reservas de almacén 2 O sea Puedo O sea Tengo 8 Las 8 curaciones que me dejan llevar Y 2 en el almacén Después de ahí Voy a tener Para el siguiente stream Voy a tener que pegar Una farmeada de cojones Porque no tengo Ya curaciones No abrí el atajo Y entré de espaldas A la arena del boss Así que no sé exactamente Donde está Lo único que sé Es que está cerca Del yokai Que está justo detrás De esa puerta O sea Que era un atajo De puta madre Por un momento Iba a decir Que adiós A la puta Amrita Era por aquí No Era uno de estos caminos No recuerdo Ser tanto igual Este 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 Aquí No tu puta madre Me dan todos Tus putos muertos Cabrón Déjame subir No me tires una bolita Tengo que abrir el puto atajo Sudando del Polla del puto Yokai Me metí de espaldas O sea No es exactamente La puerta del Yokai Pero Es Ahí está La ruedita Y yo me metí de espaldas O sea Que es la Vale Ya sé exactamente Donde es Ábreme la puerta Atajo abierto Me da igual Que me Ahí está Te follen La puerta está abierta Tu puta madre Volví Se llama Raiken Yo que sé Le estoy llamando Raiken No tengo ni puta idea Por qué Pero perdí toda la Amrita Bueno da igual He abierto el atajo Ha sido totalmente worth Porque ahora Yo giro Para la puta izquierda Y digo Ja Y el boss Debería estar Fui de espaldas Por aquí Y me tiré Al vacío En Aquí Yo aquí ya estuve Y no me tiré Al vacío Porque pensaba Que era otra zona O sea Que es la zona del boss Y la encontré De pura puta casualidad Yo vine aquí Cuando pasé por aquí Y dije Vale Va a haber que bajar Por otra zona Lo que sea Va a quitar el gas O su puta madre Aquí como me tiré de espaldas Resulta que era la zona del boss No la hubiera encontrado Por mi cuenta Porque yo ya la miré Y dije Vale Por aquí no es O sea que Por aquí Si que era Pues menos mal que Puta casualidad Porque si no Me hubiera tirado mil años Puto Buscando la zona Tiene que haber Algún truco Bueno Obvio que Si juego con el ventilador Igual Mejor para no envenenarme Pero tiene que haber Algo más Y no probé La Raijin Por cierto Que me la dieron En el anterior boss Quizás Darle vueltas En esta columna Pero antes Pero antes He visto que Me puto Pillaba Ahí recibe Un montón De daño Si le doy A varias secciones Si le doy A varias secciones Recibe más daño Igualmente Su barra de vida No ha bajado La mierda Y aquí es que Me he quedado atrapado Claro Esto no es Buena idea Y me atraviesan Sus bolitas El puto Pillar Esto no es buena idea Vale Voy matando secciones Eso si Se le van muriendo Quizás le baja la vida Luego Cuantas más secciones Le mato Se le Apartan Y veo la vida De las secciones Por separado Casi me No tengo ni puta idea Pero no le baja la vida Hay que hacer algo Con las secciones Está clarísimo Ok Algo hay que hacer Con las secciones Vamos Que ya me quedan Cinco curaciones Y voy camino A gastar Las O sea La número cinco Y no le he quitado Nada al boss Me parece que Hoy no me lo he pasado Vamos a tener que dejarlo Para el viernes Porque voy a estar Sin curaciones Es que te da El primer No puedes esquivar Esa mierda No puedes esquivarlo Casi Esto es un agujero No puedes esquivar Esa puta mierda Tío Y me voy a quedar Tenía veinticinco mil Putos antídotos Me voy a quedar A cero de antídotos Al final Por algo te dan tantos Estos se pueden matar O algo Tío Si que se pueden matar Algunas horas Voy a tirarme la píldora De Estoy envenenado Voy a venir a este boss Sin antídotos Porque los estoy gastando Gastando todos Y sin curaciones 1047 Estoy gastando Absolutamente Vale Voy a hacer Intentos de análisis Como he descubierto El atajo Y estoy en la zona Del boss En cero coma No voy a gastar recursos Hasta que no descubra La mecánica al 100% De momento sé Que si le pego en las secciones Le puedo quitar En un espadazo Vida A varias partes a la vez Se le van separando Y creo que Como tienen Barra de vida independiente Cuando están separadas Se le pueden matar Una a una Y la vida general No está bajando mucho Quizá tengo que Matar a todas las secciones Por separado Y luego pegarle en la cabeza Pero es que el boss Igualmente Cuando me viene de frente No lo puedo esquivar Si salgo corriendo de él Me acabo quedando Sin espacio Es muy bullshit Y tu puta hermana Muerta también Hijo de puta No me da tiempo Vale Ok Pues El juego invitándome A irme a tomar por culo Y cambiar a Starcraft Pero Todavía no Quiero puto Matar a esa mierda Trace de análisis No voy a gastar Más recursos Porque De 25.000 putos Antídotos Me quedan 5 Y curaciones Me quedan Las que tengo ahí 4 O sea que Su puta madre Si palmo de palma Tengo que aprender Al 100% Cómo funciona esta mierda Creo que Me van a convenir Ataques rápidos Con la Kusarigama Y guardia baja A ver si puedo matar Secciones o algo así Rápido Vamos a activar esto Y vamos a matar La piedra de veneno Que De hecho Ahora la piedra de veneno No está O sea que la pone el boss Si no está Es porque la Era una de las secciones No era una piedra de veneno Estoy cilipollas Era exactamente igual que Vale pero es que Si no hagas tantídotos Me muero directamente No se me va a curar Veneno así como así O sea que Me va a dolor poquísimo El tri Lo voy a hacer así Todo el rato Hasta que Hasta que lo haga bien Es que no me puedo permitir Gastar ningún recurso Te pasa como a mi Te aclaras a lo supuestamente difícil Si te atajas con los sencillos A ver Espíritu ha dicho Vende Ya no Ya no falta leer a YouTube Ya estoy aquí Vale perfecto Hostia Eso si que es un spoiler Porque me has dicho Que 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 no Te costó O sea que no es difícil Y este es fácil Y al decirme Que este es fácil Me estás diciendo Que obviamente Es un boss puzzle Eso si que es Spoiler O sea que he confirmado 100% Que es boss puzzle Solo tengo que buscarle La mecánica Porque a mi hasta ahora Me parecía jodidamente imposible Así que es boss puzzle 100% Tiene que tener alguna mecánica No te he dicho eso cabrón Yo he entendido eso 100% además Así que Es boss puzzle 100% Ahora tengo que encontrar El puto puzzle O sea que este boss Es fácil Te he dicho que es sencillo Para la mayoría Pues eso Me estás diciendo que es fácil Vale Tiene puzzle 100% Hasta ahora Lo único que he descubierto Es lo de las secciones Voy a mirar el entorno Quizá el entorno Me diga algo Aparte de Lo puto obvio Que es la máquina Del puto mierda La he activado en un timing También un poco yo horrible Joder macho ¿A tus muertos? Vale Ya me he matado yo solo Da igual No te voy a dar el placer De volver a matarme Vale Tengo que mirar Me he quedado sin Coca-Cola Voy a tener que ir a punta Tengo que mirar el entorno Tiene que haber algo Algo que me indique O si no Simplemente matar Todas las secciones Por separado Una forma fácil De matarlas Sin exponerme A la boca Si le doy vuelta Si le ataco por detrás Pero es que igualmente Me como La mierda Debería mirar La Raijin A ver si Algo Entre Bueno Guardia baja de la nodad Si estoy acostumbrado a eso Digo Algo rápido Y Que pegue igualmente Igual guardia media De la Raijin Esa Tengo que mirar el entorno Tiene que haber algo Es una arena de combate Tan grande Que bueno Puede ser porque El estilo del boss Se da Se presta a ello Pero Igual hay algo Esa piedra enorme No es lo que se ha dado Dar vueltas alrededor No Porque me Me acaba trabando La puta longitud del bicho A ver si se me cura el ven No me pudo mirar Tiene que haber algo más Estoy muerto por el veneno No se me acaba con el tiempo No voy a gastar ningún puto recurso Da igual Voy a seguir haciendo Como no he tardado mucho en llegar Pero Pero no veo nada Por el terreno Que me permita Interactuar O O Chisear al puto boss De alguna forma Así que La mecánica tiene que ser con Con el propio boss En plan Con lo de las secciones Separar Las secciones Igual pegarle Directamente la base del cuello Que se separen A ir eliminándolas Una por una Y luego Será más fácil En general Cuando elimine Varias de las secciones De la parte de atrás Si que podré dar vueltas En ese pilar Porque no será tan largo Como para trabarme Lo único que Estoy fijándome ahora Que son un puto montón Cuando subo escaleras Se da la vuelta Podría jugar con Máquina Dar vuelta O sea Máquina baja Subir Pegarle Máquina baja Subir Pegarle Este es el chiseo Me estoy quedándose en aire Es puta madre Voy a probar esto A ver si cuela Así da tiempo a Máquina Quitar veneno Bajar No No es buena idea No ha sido buena idea No Vale No está tan mal hecho El bojón Para que se pueda hacer eso Fuck Y es que se no puede esquivarlo Macho Vale He aprendido Que el coso paraliza Ah No ha sido un trey perdido El todo Al menos Te estás montando En las películas preciosas Yo no digo nada Pero después que lo maten Nos reímos Y que me digas Que me estoy montando En las películas preciosas Indica que es mucho más simple De lo que Me estoy imaginando Así que gracias Por la información Pero No me la des Sorry si soy un puto Tiki Miki De mierda A ver lo que hay Ah Vale Vamos a O sea que le tengo que pegar Y ya está Vale Igual le puedo caer con Igual le puedo caer con ataque fuerte Desde aquí Cuando esté abajo Ahora que todavía tengo tiempo Para bajar Vamos a intentar Chisearle Se queda quieto La clave es pelear Abajo Déjame subir Déjame subir Claro que sí Déjame chisearte Fuck Hijo de puta Cojonudo Me gusta Me gusta Este estilo Sí He chiseo máximo Así Claro que sí Déjame Puto Matarte A mi forma No he activado El veneno Ah Quiero subir Hay que pelear Con él abajo O sea Pelear arriba He separado Un montón Del cuerpo Ahora sí que voy a gastar Ahora sí que voy a gastar Mierda Lo puedo chisear Haciendo esto ¿Quieres activar esta mierda? Hay un montón de secciones separadas Debería ser el momento Para matar Tengo que Tengo que estar atento A la cabeza Tengo que hacer Que baje la cabeza Y seguir chiseando Con Con el ataque en solto Debería aprovechar Para Destruir las secciones Está bugueado Ya no Vale Va a subir por aquí Se ha vuelto a activar El veneno Ahora sí que voy a gastar Por acciones De más ¿Dónde estaba la Puta máquina aquí? ¿Me da tiempo A activar lo chisear? No se ha vuelto a juntar ¿He matado tantas partes? ¿O todavía están Por ahí andando? No me da tiempo a bajar He activado lo del veneno ¿No? No lo he activado del todo ¿No lo he activado del todo? No, sí Está el veneno He quitado, creo Se queda buja Vale El chiseo no me va a servir Porque ahora es mucho más pequeño El puto Ahora sí que le puedo Dar vueltas por el pilar Sí, sí Se desbuguea Ok Lo único No le ha bajado la vida Para nada Igualmente Ahora es más manejable Voy a darle vueltas aquí Vamos, que la clave es pelear abajo Debería haber activado esto Mientras todavía Bueno, pero si apuro Tengo más tiempo para pelear Luego abajo De derecha a izquierda Izquierda Levanta Levanta la cabecita Hijo de puta No te digas Cabre Este trail es bueno Sí, ahora es mucho más manejable ¿Dónde va a parar? Levanta, levanta, levanta Ahora que está pequeñito Es mucho más manejable Hijo de tu puta madre ¿Por qué te das? Cabre Esto sigue funcionando Debía haber peleado Un poco abajo Pero yo no creo Que le quede mucho Si no estoy diciendo nada Ya, pero Yo, yo que sé Me monto películas De las películas Y yo que sé Vamos, fuera de coñas Lo de que Lo de que Que a la mayoría No le cuesta ni demás Eso sí que es un spoiler De cojones Pero de cojones Muy gordo Eso sí que No lo digas Ahora No tengo tampoco Tanta ventana Tengo que Hacer lo mejor Antes de que se gire Quizá Al final Lo voy a gastar todo Para morir igualmente Hijo de puta Cuatro antídotos Y una curación Todavía no le he quitado Prácticamente nada de vida Buah, se le dice Me había tomado Un antídoto ¿Qué estás contando? Voy a gastar todas las balas Me suena la polla No tenía balas de fuego O algo Vale, no tengo flechas Tampoco A ver si No sé desbuguear Si voy por El otro lado Vale, no Todo el otro lado Lo voy a gastar todas las balas Vuelta A ver si ¡Suscríbete! 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 a cosechungo y me quite toda la puta esta mina y me muera a ver entonces si le meto una super hostia lo estuneo y le puedo reventar durante yo que se pocos segundos también le puedo hechisear subiendo y bajando por aquí voy a activar primero esto bueno caerle desde aquí no me da tiempo ya voy a hacer primero el chiseito de este máximo y yo sin bajar rápido si gilipollas nada que cojero le voy a aprovechar para pelearle aquí a tomar por culo intercambiamos daño que te follen si tuvieras también no bueno ahora igual me va a gastar mierdas vamos a matar a los cosas se me olvida que por el otro lado puedo ir su puta madre no las cosas se han movido igualmente se ha quedado pequeñito el colega vale será simplemente stunearle porque le he quitado la misma vida que antes en media hora si el colega le apetece bajar y tal que se me acaba el tiempo se no se ha quedado tan rápido que me da puto tiempo por donde por aquí siempre me tiro porque no veo que esto continúa por ahí vale solo mediré el tiempo y ya está no tiene más en todos lo único que me da por culo que gire la caja tan rápido tú no subas no subas tu puta madre no subas que te mato ahí te follo cobronazo nada tiempo ya no no debía haberlo hecho que me lo come levanta la cabecita ahí está dame la colita dame la colita dame la colita eso es dame la colita campeón no te caigas hombre no te caigas pues yo que se si tendrá turn o no pero le voy a matar a lo puto canxi no a ver campeón así me gusta levanta la calcita levanta levanta claro que si campeón no te caigas no te caigas tus muertos al final a base de recibir cuando se gira al final la voy a liar como es poco castigable le voy a meter una gorda y me voy a pirar no he llegado eso ha sido falsísimo no te caigas hombre no está bueno tengo más o menos la mitad de la vida ahora tendré alguna segunda fase que me joda o algo probablemente sobre todo se puede hacer en 30 segundos pero tío que se tío que no quería hacer eso claro que si campeón puta madre nada tiempo a pegar lo que quiera si me daría tiempo si me hago bien ahora debería pelear abajo y ya está que es más fácil porque o cuando haga el piso tan chungo me voy a que aproveche loco no puedo leer el resto del mensaje entero porque es muy largo y estoy en medio del combate pero que aproveche loco he leído al menos las dos primeras palabras ahí sí que le he metido un poco lo voy a hacer así todo el rato me ha quedado una curación así que tampoco puedo me voy a tirarme el coso este se ha caído justo cuando me ha tirado la píldora esa su puta madre vale voy a activar esto y voy a intentar pelear abajo aunque se me va y justo he leído parte del mensaje y dice porque solo tiene tres ataques meh lo leo luego mejor vale sí que la puedo castigar desde aquí de forma más o menos seguro solo tengo que timear bien se ha caído está doliendo el dedo de tenerlo con el cable sujetado para que no se me apague el mando debería haber activado esto por si me caigo yo luego con él o por si me tira para no morir por el verano no puede ser no puede ser justo le había puto stuneado en la puta cabeza y le había bajado un montonazo de puta vida hostia que putada que puta putada macho que putada macho joder vale al menos estoy un poco más cerca de lo malo es que ahora voy con las cuatro colecciones las dos estas no quiero gastar voy a intentar hacerlo como antes intentar cortarle todas las secciones y cuando esté en pequeñito y demás darle vueltas e intentar castigarle cuesta un poco pero se puede hacer así que ahora debería haberle caído bueno con el veneno no eso pero voy a hacerle el chiseo de caerle encima le rompo todas las partes y cuando se quede pequeñito ahí está hostia me ha seguido demasiado rápido vale hostia eso eso ha sido eso no vale hombre tiramos el penúltimo antídoto vale a ver si me da me da me da me da perfecto vale ahora está como antes ¿no? así que le podemos hacer lo mismo de aquí y si creo que si le pego bien en la cabeza o si le dejo sin estamina como antes le meto un critical de acojonante no me da tiempo a eso se se cayó vale así más o menos le puedo ir pegando poquito a poco no me da Seguro que se puede hacer de alguna forma más fácil Pero yo lo voy a hacer así Un poquito más cerca Es que también si no calculo bien Me acaba pillando cuando baja Ahora Vale, esta forma es segura Mierda Me ha pillado veneno Y solo me queda un momento Lo voy a gastar igualmente Para los próximos intentos no voy a tener antidotes Pero creo que Que he aprendido más o menos Suficiente de nuevos para Para gastar los recursos Y más Y sí Seguro que no es obsoleto Ahí le he metido bien. Eso es un poco bullshit, en plan cuando hace la animación de levantarse directamente desaparece por atrás, encima se ha caído el cabrón. Ha adorado esto más que su puta madre. ¡Ah! ¡Ah! Eso es bullshit, le hubiera dado la cola, pero hace la animación de levantarse y desaparece. Muy ajustado, pero me da para pegarle una fuerte y... ¡Ah! Eso sí que es bullshit. Me da para pegarle una fuerte y salir... ¡Hostias! Puta mierda, macho. No me quedan antíotos, así que... No voy a gastar curación, me voy a dejar matar. Voy a ir a saco, a ver si puedo aprender algo y ya está. Aunque se ha quedado bugueado ahí. Ah, nada más por culo, da igual. Tiene que ser muchísimo más fácil, pero... O sea, simplemente pelear abajo, tirarlo del gas, pelear abajo cada vez que se vaya a acabar el gas, subir y activarlo. Si seguramente sea solo eso. Igualmente me da por culo la mecánica del... del boss. Se gira muy rápido y me deja sin... sin ventana para pegarle. Voy a intentar hacerlo como parece que es normal, en plan... Subes, quitas el veneno, bajas peleas. Subes, quitas el veneno, bajas peleas. Luego he visto que le puedes stunear cuando le jodes las partes, creo. Y ya le puedes pagar un poco de gratis. Y luego antes, en el mejor trade que he tenido, le jodí bastante de vida. Vale, esto tampoco ha sido buena idea. Si no, si cuando le deje pequeño, después de hacer el chiseo tirándome por la esta... Igual, más manejable y puedo pelear abajo, normal. O simplemente eso, romperle y... No sé, ni puta idea. En caso es que no tengo recursos. Tener un montón de antitos me vendría bien, pero gasté demasiado. Me he puto envenenado yo solo, probablemente... ¡No! No me jodas. No tenía veneno todavía. No tenía veneno todavía. Lo hubiera hecho puto madre. Ahora... No sé si se me puede pasar... Debería pasar si se me ve por tiempo, pero... No quiero gastar curaciones tampoco, no tengo antitos. Vale, esta es buena. Sí, mierda. Si le hago que suba y luego que baje por la rampa, le puedo pegar por el lateral. El veneno se me está... Me queda poco de veneno, pero... Dura demasiado. Tengo que pelearle por esta zona. Voy a activar el ventilador. Le hago bajar la rampa y le pego mientras... Justo se acabó. Le hago bajar la rampa y le pego mientras la baja por el lateral. Es mucho más seguro que dar vueltas por él esta. Entonces, ahora está subiendo la rampa. Yo me tiro desde aquí que no debería tener daño de caída. Y cuando baje por aquí me da para meterle... En la cabeza, además, si quiero. ¿Le dejas tuneado? No. Igual se comió otros. ¡Hostias! ¡Pero no tengo estamina! Casi. No es mala estrategia esta, eh. Esa rampa está muy bien. Y no le queda mucha barra azul, no le queda mucha estamina si le sigo pegando... Voy a tener una apertura para castigarlo. A ver cuánto le queda esto. Debe quedarle poco. No me da tiempo. Fuck, 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 fuck. No, aquí voy a recibir daño de caída. Tengo que hacer que baje por esta rampa. No, mierda. Vale, pero puedo chisearle de esta forma también. Perfecto. Vale, eso estuvo bien. Sí que se puede jugar bastante con el terreno en el combate contra este boss. Voy a hacer todo el rato eso. Voy a caer desde esa zona. Es mucho más fácil que desde arriba del todo. Vale, ahora sí es... Segunda fase o algo. Se ha escondido. Se ha vuelto a reunificar. Cojonudo. Me da tiempo, me da tiempo. Por aquí. Vale, jugando con el terreno se puede hacer. Con los ataques desde arriba además. Voy a aprovechar la rampa otra vez. Y luego haré ataque en caída desde la rampa baja. Ahora. Así baja por el otro lado. Por aquí, por aquí, por aquí. Perfecto. ¡Hijo de tu puta madre! Se ha reparado, se ha caído y me ha pegado. Vale, pues vamos a hacer... No, quería hacer el salto con caída desde aquí. Vale. Voy a tener que activar el veneno otra vez. Pero si hago todo el rato salto con caída más ataque en la rampa... Ah... Son dos buenos... Estoy agilipollado macho. Son dos buenos openings. Si junto a veneno estoy muerto, no tengo antidoto. Vale, bien. Son dos buenísimos openings. Es bastante seguro hacer eso. Fuck. Vale, vamos a darle toda la vuelta. Toda la vuelta... Ahí está. A ver, señor. Ahora no se arrepale. Ah... Tu puta madre. Por ir por el otro lado. Vale, pues nada. Vamos a hacer el cheese de... De ataque en caída. ¿Por dónde va a subir? ¿Por dónde va a subir? Tenía que hacerle el ataque en caída desde la otra zona. Ya no me da tiempo. Así que vamos a hacer rampa. ¿He subido suficiente? No, esta rampa no... No se presta a pegarle. Tengo que atraerle a la otra zona. Pero voy a activar el veneno que ya está a punto de acabarse. Aquí vamos a traer la hada. Como podrá... No. A ver si no me he troleado otra vez y se cae. Tiene que bajar por la rampa. Ahora. Perfecto. Escalera y ataque en caída. Bullshit. Me da para ataque en caída. No se me va a mover por aquí. O si. Si, si vuelve. Vamos, vamos, vamos. Ahora. Buen daño. No me da tiempo, no me da tiempo. Veneno. Y ahí había una de las partes. Voy a gastar curaciones porque este trail es bueno. Lo tengo a punto. Pero vamos, me queda una curación y tengo el veneno activo. Va a estar ajustado. Tengo que seguir asesinándolo con ataques en caída y moviéndolo en, con el ataque gratis en la rampa. Está siendo bastante efectivo eso. No me ha llegado. No me ha llegado al rango. El puto veneno macho. Vamos. Llego, llego, llego. No ha sido óptimo, pero bueno, lo he castigado un poco. No tengo estamina. Vale, no estoy envenenado ya. Vamos a tirar la última curación y ya GG. Le podría tirar las 10 bombas que me quedan. Vamos a esperar al ventilador. Ahí podría haberle hecho un ataque en caída. Vamos a darle la vuelta por aquí. Vamos a perder mucho ventilador, pero... Voy a romper el trozo ese que se ha quedado ahí, por si acaso. Y ahora ventilador porque está devolviendo el veneno y otro envenenamiento es puto mortal ya. Me da tiempo a pasar. Me da tiempo. Sube, 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 sube. Bajo. Y ahora rampita. Golpe en rampa. Ahora. Gratis. Y ahora golpe en caída. No se va a colocar. Vale, ¿ahora es cuando se junta? No. No me está persiguiendo, así que sí que se va a juntar. No, sí que se está persiguiendo. Pues rampa. Pero voy a activar el veneno antes. Vale, golpe de rampa Golpe de rampa Asegurado, cien por cien A no ser que se buguee como andes Perfecto, estoy un helado de más Te voy a dejar la cabeza final, gilipollas Va a volver el veneno, necesito subir ya Si rompiera las piedras esas de veneno Seguro que aumentaría el tiempo sin veneno ahí abajo Porque eso Bullshit Segunda fase Como le pego yo desde ahí Vale, no Se ha rejuntado igualmente O sea que ataque Mierda, ahora Voy a recibir daño de caída, pero da igual Tengo que hacerle el ataque de caída Y romperle Va por abajo Buen daño de caída aquí ahora Ahora Y necesito veneno, no me la puedo jugar con los tiempos Ahí está Vale, me da tiempo a rampa No me da tiempo a rampa Vale, por izquierda Ahora Derecha Golpe de rampa Va por abajo Golpe en caída Golpe en caída Está medido, está medido, está medido, está medido Ahora Qué mal Pero le he quitado bastante No tengo esta mina No puedo subir por aquí Tengo que activar veneno Veneno Vale, ahora Izquierda o derecha Derecha Así que yo izquierda Mierda, se ha girado demasiado pronto Golpe de rampa O golpe en caída A ver qué elige Elige No lo veo Elige golpe en caída No te me mueras ahora, William No tengo curaciones Estoy aquí en el tiro Calle Kodamas Voy a tomar por culo Desde aquí arriba Ahora súper chorra Venenito Activamos Igual por tirar una Calle Kodamas Me puta mata Porque tarda en tirarla Y ya se ha cortado el cáncer Vamos a hacerlo Como hasta ahora Derecha o izquierda Izquierda Así que ahora Vale, ahora Rampa o salto Elige rampa Pues rampa Ahora Muerto Os había sabido Que los chokais Se vuelven más locos Cuando más fuertes se hacen Pero nunca había visto algo así Uf, pues al final Todavía no hemos acabado Así que no me voy a despedir todavía Porque puedo investigar Esta parte de abajo Ahora que el boss está puto derrotado Me duele la mano de sujetar el cable Tío, lo he dicho tres veces Pero es que duele un montonazo esta mierda Y sabía yo que había visto objetillos por aquí Al final Me han dicho que era fácil Pero yo que sé Bueno, lo he chiseado bastante al puto boss Pero lo que es el combate Ahí a cara De frente Yo que sé Es que era muy rápido No sé, me costaba mucho Igual es que yo trataba de castigarle mucho Y por solo darle una hostia O sea Y por intentar darle más de una hostia Me jodía Pero uff Ahora que vuelvo ¿Vas a cerrar? Sí, pero no Iba a investigar un poquito más por aquí Y voy a ver qué pasa después de esto Pero sí Iba a cerrar lo típico Lo que hago siempre Es horas 10 o así Que voy a hacer la cena De todas formas Si lo hago ahora Va a ser una gilipollezas Es que voy a continuar un poquito más Pero no mucho más Hasta que vea yo Que está a punto de volver la gente Cuando vuelvan Voy a cocinar Como siempre, ya sabéis Y luego continuamos con Starcraft 2 Las siguientes 4 horas Porque ¿Cuánto llevo? Voy a mirar cuánto llevo enío Voy a soltar el mando un momento Tendré que rehacer la soldadura Para el próximo día Porque me estoy dejando el puto dedo Apretar Aplito fuerte Hijo de su puta madre Vamos a ver A ver si hay Debería haber alguna escenita Seguramente Vamos Hemos hecho dos veces Hemos completado dos No hay escenita Y hemos completado dos misiones En este Y aparte hemos cambiado de zona La mina de plata Será reciente Misión completada Gracias por ocuparos De nuestros asuntos En Iguami Ya podemos seguir excavando la mina O sea, le decidiría Que no contaréis en la idea Lo que habéis visto ahí abajo Sin mantener nuestro secreto Os aseguro que el clan Mori Estará encantado de honrar Al maestro Hanzo Siempre y cuando El acuerdo Nos siga resultando beneficioso Si deseáis prestar más ayuda Al clan Mori Os aconsejo que vayáis a ver A Kobayakawa Joder Hideaki Kobayakawa Hideaki Joder Tu puta madre Kobayaguaka Kobayakawa Kobayakawa Hideaki Y yo estoy familiarizado Con nombres japoneses Y demás Pero son muertos A cojonudo Así que misión principal Completada La siguiente sería Esta Resorgen los bravidos del mar Que haremos En el siguiente puto stream Porque ahora no me va a dar Puto tiempo O podríamos empezarla por aquí De todas formas tendría que Reempezar stream Porque esto se tiene que quedar Guardado en un stream aparte Así que no sé si Si vale Vamos a hacer eso Vamos a cortar Aquí para que se guarde En un stream diferente Va a ser un segundo de corte Vamos a reempezar otro stream Y van a ser como unos 45 minutos En lo que no creo que me dé tiempo A llegar al siguiente boss Así que nos vemos en 0 Hasta luego ¡Suscríbete!